La gran Analia Franchin. Yo soy el avión, gracias. Vos sos el avión total, Analia Franchin, y el avión Mika Biciconte. ¿Cómo va? ¿Ustedes cómo se llevan? Bien. Me mata porque vos, Analia Franchin, le preguntás cómo te llevas con alguien, y ella la mira y dice, bien, preguntándole, no sabe. Quiero decir, no tuvimos nunca ni un sitio. No tuvimos otra relación. No, pará, te puedo decir algo acá de sincericidio. Sí. Yo al principio la defendía más a la otra. ¿A quién es la otra? A la otra. Y ahora la defiendo mucho más a ella. ¿En serio? Me hicieron pagar derecho de piso. Ah, en algunas disputas. Sí, claro, claro, claro. No, muy rompehuevos. Bueno, 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 preparada. Se suben a la bicicleta, preparada. Analia Franchin, preparada. Mika Biciconte, preparada. Yo estoy pensando todavía en la... Ah, perfecto, preparada. Preparada. No, claro, ¿de dónde viene? Porque en realidad... Ojo que Mika tiene muchos cruces. O sea... Sí. Es picante, ¿eh? Ya lo que se ve la conozco. No, sincera. ¿Eh? Sincera. En este medio, muchachos, sabemos que es complicado. No, pero de Canal 9, vos en combate también te agarrabas siempre, ¿eh? No, defendía lo mío, que es diferente. Muy bien. De las mías, de las mías. ¿Te gusta eso? Preparadas, preparadas. Analia Franchin, Mika Biciconte. Preparadas, a ver, para sumar puntos. Para ver a quién se lo dan preparadas. ¿Listas? Ya. A ver, a ver. Eso. Tienen que hacer despegar los aviones. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué parejo! ¡Qué parejo! ¡Señoras, señores! Muy bien. Mika Biciconte por poco. ¡Mirá la refe! ¡Uh! Dice Franchin. ¡Mirá! Venían los aviones. Ahí va. No, no. Reque pueden ser amigas, locutor, cuando las veo. Sí, ¿no? Y entonces, Mika Biciconte a Gonzalo de Ojo.